El presidente dio respaldo a la gobernadora Laida Sanzores en el asunto de los policías y le pide a los policías conciliar con ella. ¿Está dando el presidente la espalda a los policías y al propio pueblo de Campeche que se ha manifestado y ha dejado claro, puntual, qué es lo que quiere? Claro que sí, está en contra del pueblo de Campeche y nosotros lo vamos a respaldar. Aquí estamos apoyando a todas las mujeres policías también, le dimos nuestro respaldo y seguiremos haciéndolo por el bien de Campeche y por el bien de nuestro estado. Es lamentable que el presidente haya adoptado esa postura. Claro que sí, es lamentable porque si le están pidiendo algo que no funciona, lo tiene que mover y él no, él da el respaldo total a la gobernadora. Le respeto su decisión, pero no estoy de acuerdo. Al parecer, como dice, él tiene otros datos, no la realidad que se vive en Campeche. Pues puede ser, a lo mejor tengo otros datos porque él no vive acá. Así que le respeto su decisión, pero no estoy de acuerdo. Ok, le agradezco.